Nos encontramos en un nuevo bloque del resumen de noticias y le damos la bienvenida a Cecilia Borri, nuestra compañera, la encargada de presentarnos cada semana, como lo ha hecho durante todo el 2018. También comenzamos hoy en el 2019 con la guía completa del espectáculo. A ver con qué nos sorprende Ceci esta semana. Muchísimas gracias, Patri. Volvimos. Volvimos bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Volvimos con la guía del espectáculo 2019. Como lo hicimos durante todo el 2018, te traemos las diferentes actividades que nos presenta la región, no solamente en nuestra provincia de Santa Fe, sino también en la provincia de Córdoba. Tenemos para agendar, para anotar, así que te propongo que agarres papel y lápiz, te pongas cómodo y escuches las diferentes opciones que te vamos a presentar. Tenemos, según el pronóstico, un fin de semana maravilloso. Se va a estar presentando entre temperaturas de 17 grados de mínima y 32 grados de máxima y el sol siempre presente. Esto indicará que podemos disfrutar de las instalaciones del río en San José de la Esquina y en diferentes lugares. Pero aquí en San José de la Esquina, como lo hacemos siempre, disfrutamos de este maravilloso predio que tenemos. Y el día domingo, tómbola familiar, como siempre, a partir de las 5 de la tarde, podés ir a disfrutar una tarde maravillosa allí en el río con los amigos, con la familia. A las 5 de la tarde comienza la tómbola familiar. Como siempre, bailamos con el grupo que, por supuesto, se va a estar presentando en la tómbola familiar entre pausa y pausa. Y también que podés ser el afortunado de llevarte el pozo acumulado de la tómbola familiar, que es muy interesante. Así que, bueno, fin de semana de lujo. Esperemos que este pronóstico se mantenga para este fin de semana y podamos disfrutar de lo que te acabo de presentar. Y también el Racing Football Club nos ha preparado un gran baile. Ya es un clásico de los veranos de San José de la Esquina. El Racing Football Club te invita al gran baile junto a Qué Manía para bailar toda la noche y la presentación de la comparsa de los pibes de mi barrio. Será este sábado 16 de febrero en el Racing Football Club a partir de las 23 y 30 horas. Y comenzamos nuestro recorrido por las diferentes localidades. Nuestro primer punto de encuentro es la localidad de Villa Eloisa, que tiene una opción para este domingo 17 de febrero. Se va a realizar la tercera edición de la Feria Gastronómica Buen Paladar, shows en vivo, stands de comidas y bebidas, sector kinder. Se presentará la replay, Compañía Alma Argentina, homenaje a Jorge Rojas, la banda de Black Tributo a Ulises Bueno y Darío y la nueva sensación. Esto es a partir de las 18 horas en el predio del ferrocarril con entrada libre y gratuita. La comuna de Villa Eloisa invita a que vos te puedas llevar tu reposera y a disfrutar de una tarde noche maravillosa este domingo 17 de febrero. Y Cruz Alta también tiene una invitación. Nos cruzamos ya a la provincia de Córdoba. La invitación es para este domingo también 17 de febrero a la tardecita noche a partir de las 20 horas porque nos va a presentar cine al aire libre en la Plaza San Martín. Dos películas, 20 horas y 22 horas. La película de las 20 horas es la película infantil La princesa encantada que cuenta la historia que en épocas de caballeros, princesas, luchadores y hechiceros, Ruslan, un artista errante, se enamora de la bella Mila sin siquiera sospechar que se trata de la hija del rey. Pero cuando un malvado hechicero secuestra a Mila, Ruslan se lanza a una búsqueda para recuperarla y demostrar que el amor es más fuerte que la magia. 20 horas es la película para los más pequeños junto a su familia. Y luego la función de las 22 horas, hablamos de la función al aire libre en la Plaza San Martín de Cruz Alta, es la película Beer Box a ciegas que cuenta la historia de los sobrevivientes de un planeta adismado que deben evitar encontrarse cara a cara con una entidad que toma la forma de sus peores temores y los mata. Será este domingo, como bien dije, 17 de febrero a partir de las 20 horas en la Plaza San Martín de Cruz Alta. Y seguimos en la provincia de Córdoba. Viajamos un poquito más, esta vez nos vamos a la localidad de Justiñano Pose, donde nos invita a bailar también al aire libre. Este domingo vuelve el Pose Resuena. La música cuartetera estará presente en la Plaza Belgrano con el grupo Caravaneando. Será la banda encargada de esta edición domingo 17 de febrero desde las 20 horas. Y una de las ciudades que nos ofrece una gran fiesta en este fin de semana es la Ciudad de Leones, la fiesta nacional del trigo en su edición número 63. Este viernes 15 de febrero comenzarán a las 20 horas con la inauguración de la exposición Agrícola, Ganadera e Industrial, Comercial, Rural y de Servicios. Luego Carpa de Peña, la presentación de candidatas a Reina Nacional del Trigo y la presentación de Andrés Clerc, Campedrino, Cinco Sentidos y todo el Carnaval Chayero de La Rioja junto a Sergio Galleguillo. Esto es con entrada libre y gratuita. Recordamos, este viernes 15 de febrero a partir de las 20 horas. Al día siguiente, sábado 16 de febrero, continúa la fiesta nacional del trigo. A partir de las 21 y 30 horas, las actuaciones de Destino San Javier y QB4. La noche central de la 63ª edición de la fiesta nacional del trigo tendrá como shows centrales a estos magníficos artistas para que todo el público disfrute del folclore y del humor. Además, se elegirá la nueva reina nacional del trigo. Y nos cruzamos ya en la recta final de lo que será esta edición número 63 de la fiesta nacional del trigo en Leones, organizada por el Club Leones, el día domingo a partir de las 20 horas. Este 17, la fiesta nacional del trigo termina con una gran noche. Comenzamos a las 20 horas con una super fiesta DJs Nicolás Oitana junto a Matías Zerpilli. 22 horas, gran show de damas gratis y a las 0 horas DJs Martín Ereñú junto a Franco Montaponi. Para esta noche debes adquirir tu entrada anticipada en el Club Leones comunicándote al 03472-487-082. Gran fiesta nacional del trigo en Leones en su edición número 63 es este fin de semana. Y nos volvemos a cruzar nuevamente a nuestra provincia, la provincia de Santa Fe y viajamos a la localidad de Vigan porque Vigan baila al ritmo del carnaval en este fin de semana. Comenzó el pasado sábado 9 de febrero con la actuación de Banda 21. Continúa este sábado 16 de febrero con la presentación de Tabá Porá con más de 300 bailarines. Además, el ritmo de Batuque Vigan, 3 carrozas y desde Showmatch llega para bailar junto a las comparsa la modelo, bailarina y conductora de TV Lourdes Sánchez. Y cerramos la noche con dos shows espectaculares. Grupo Impulso y un nuevo homenaje especial a Leo Mattioli de la mano de Marcos Di Chiara. El valor de la entrada para este sábado 16 es el valor para los mayores 150 pesos menores de 12 años sin cargo. Y esto no termina aquí porque el carnaval sigue durante los próximos dos fines de semana pero ese dato te lo vamos a dar en nuestro próximo encuentro. Llegamos al final de la guía del espectáculo. No te doy las películas del cine Libertador porque el cine comenzó sus vacaciones durante un par de fines de semana, no se va a estar presente. Sí volverá en el mes de marzo donde te vamos a contar qué películas llegan al cine Libertador. Antes de retirarme quiero agradecer a Jessica Córdoba por nuevamente confiar en nosotros, en la guía del espectáculo, aconsejándome sobre la vestimenta en cada bloque de la guía. Y te cuento que Jessica Córdoba está de liquidación. Tenés que pasar por la esquina de 25 de mayo y Santa Clara y llevarte todo. Está entre 100 pesos hasta 400 pesos. Imperdible la liquidación de Jessica Córdoba. Y así nos vamos. Para mí un placer volver a reencontrarnos. Nos volveremos a encontrar en el próximo fin de semana con más espectáculo. ¿En dónde? En la guía del espectáculo. Gracias Ceci. Como siempre, muy amplio todo tu informe, de todas las posibilidades que nos brinda esta región en este mes de febrero, con mucha diversión, porque están los carnavales, los corzos, también hay fiestas nacionales. Muchísimas opciones. Ustedes sabrán qué elegir durante los próximos días para divertirse. Nosotros los dejamos. Hacemos una pequeña pausita y nos reencontramos nuevamente a la próxima hora, hora exacta, con más resumen de noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!